¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toe Noe anda por ahí también, ahorita va a regresar Me va a acompañar a ver el partido, pero por lo pronto yo hago el intro Chicos, estamos a nada de comenzar el partido del Inter Miami contra el Atalanta Recuerda que lo puedes ver aquí con nosotros Pasarla chido, obviamente Apoyando al gran Lio, no sé Así que espero que estén aquí, aquí van a ver los resúmenes Por si no pueden verlo, conmigo lo pueden ver Vamos a poner siempre los mejores momentos, lo que más disfrutemos Ya se esperaba que en este partido Lionel pues fuera de titular, como tiene que ser Así que nada chicos, disfrutar Es un partido interesante, porque si saben que el Tata Era el antiguo entrenador del Atalanta, si no me acuerdo se llama Antes de ir a la selección de México, así que Pues es un bonito duelo, vamos a ver si Hay la manifestación de Messi ahí Porque pues tampoco es un equipo tan Malo el otro equipo, el otro club Así que podría ser una buena Adquisición, vamos a ver que sucede Esperemos que sea un partido lindo y nada chicos, comencemos Bueno chicos, de nada Comenzar el partido, ya llegó Noe, ya está aquí conmigo Chicos, estaba preparando una botana, ya sabe Que se come algo viendo el fútbol Vamos a estar comiendo un poquito, así que nada chicos Arranca moviendo Miami y venga Vamos, éxito Va bien, eh Para empezar Esperemos que va comenzando el partido Obviamente se están acoplando, están ahí Habiendo, obviamente creo que el Atalanta Es el número 7 de la liga Contra el 15 que es el Miami Así que Pues aquí al favorito debe ser el Atalanta Pero sabes que tenemos a Messi en la cancha Y puede ser la gran diferencia Así que Vamos a ver que ustedes, esperemos que hayan trabajado Lo defensivo Porque el partido contra Cruz Azul Porque Cruz Azul la perdonó No entró Pero deben de relar eso Así que nada chicos Esperemos que sea un partido lindo Fuera de lugar chicos Fuera de lugar chicos Cayó la primera de Atalanta chicos Perdón por mi movimiento Pero Fue fuera de lugar Creo que la defensa va a andar otra vez un poco En deble Y mientras no mejoren en eso Van a estar sufriendo bastante Si claro Si el portero sale ahí Se la come Si se hubiera salido a querer Porque salió como un tiro centro Apegó en el poste En el travesaño Ojo, ojo No sé por qué a la defensa le gusta jugar así No es su mejor Por su mejor virtud Como para estar queriendo jugar abajo Bueno ahí Pase Messi Se puede venir Uy Que el portero salió muy bien Pero es lo que te da Es lo que te da Una de esas No te vaya a terminar en cortragolpes esto Pero es lo que te da Es lo que te da Ojo Va de nuevo Va de nuevo Liu Solito papi Beldo Hazlo papi Ante grande Vamos Si Vamos Vamos Así juegan los grandes Papá Esa es la diferencia Hasta el poste está con él Como dicen a mi cada que me llega una pelota La pelota busca al jugador El rebote puede salir para cualquier lado No Le regresó Al grande A la leyenda Al histórico Al campeón Al poderoso Al único Lionel Andrés Messi Vamos Este tipo es de otro mundo O sea Va a venir a A un equipo chico Literalmente a romperla Eso se demuestra cuando eres un buen jugador Ahí va Aquí va a haber la repetición O sea Desde donde se pierde Obviamente fue un Aira Que estuvo cerca Enormemente cerca El balón lo recupera ¿Quién le pone el pase? De Barcelona a Barcelona Obviamente Y ojo No Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bueno No se quedó dormido No, no, no Él está en la jugada En todo momento En todo momento Obviamente Obviamente Te van a hacer el trabajo fácil Tata Te lo van a hacer Es lo que te digo Ahí van a demostrar Siempre lo criticaban Que decían que el Barcelona Metía muchos goles Porque tenía buenos compañeros Aquí no tiene un equipo Muy bueno Que digamos Está recién empezando Obviamente que es una liga Más super mega Inferior a Europa Pero No deja de ser Fútbol al final Y bien por Messi Va al primero Esperemos que vengan Unos tres más Vamos Ojo Se ve a Atalanta Cuidado Cuidado Buena maldita Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien chiquis Más vale que sea Tiro de esquina A que sea Busquéle Ahí cortamos Cortamos Ay Cortero Me pone nervioso Busqué Se arranca la oreja Y Messi Sabe dónde tiene el giro Claro Claro Messi le hace ojitos Así Y la sonrisita Coquetona Ya se va a dónde va Ya se lo que quiera Un kilo de pan Y bueno es loco Para ellos Jugar con Messi Para los de Atlanta No no Cualquier equipo Se lo va a gozar Ganar Perder Hubo una crítica Muy grande Hacia los jugadores Del Cruz Azul Porque al terminar El partido Salieron tomándose Una foto Con una camisa De Messi Diciendo como Que hay que tener Un poquito de vergüenza La derrota Porque al final No sé Yo opinaría Que obviamente Si es una leyenda Es alguien muy grande Pero creo que no era El momento Para subir la foto Lo hubieran hecho A lo mejor después Por respeto A la afición De Cruz Azul Que pues perdiste Amigo No tienes que estar Celebrando una derrota Tienes que tener Un poquito más de respeto Así lo veo yo Vámonos 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 Pégale Pégale Bien Uy Ese taconcito De Messi Le puso media A Martínez O sea Messi hasta A los chiquitos Lo va a hacer ver Grande Qué buen taconcito Mira nomás Mira nomás Media habilitación Le pone Y si entraba Hubiera sido una joya Si hubiera entrado Solo Messi Solo Messi Él como Él como jugando En el patio De su casa ¿No? Pasándola tranquilito Qué buena Qué buena Bien ahí Bien 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 Vamos Vamos Pasito de Messi Recorte Recorte Tira Dispara Uy Igual Todo bueno La intención Todo buena Messi Ve lo que te da Ahorita se está Repartiendo balones Haciendo goles Si tuviera un delantero Un poquito más letal Para mí esa era de gol Un recorte más Más rápido Una reacción Y era Otro gol Bien 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 Vamos Le sale toda Qué onda Hoy es dos o diez Vamos Messi Pégale Bien pase Fíltrala Pégale Pégale Ya no voy a gritar gol Porque me dijeron Que la estaba quemando Me había regañado La vez pasada La mía se puso agresiva Porque decía el gol Ahora voy a decir Tírale Pero nada Creo que le quedó Un poco incómoda El balón a Messi En esta Pero esas son peligrosas Porque si te puede pegar Una en la esquina Bien colocada Igual es otro equipo También Inter Se está comportando De otra manera Obviamente Se ve que hay un poco Más de confianza Claro Claro Vámonos Te puede venir Vamos Messi Vete 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 Un poquito larga Pero si llega Vamos 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 ¿Qué le pasa? Hasta un perro Centro Champurrado Que le tiró El otro Todo aguado Le cae a Messi Wow No mames Le va a meter Cinco Si siguen así El partido está Extremadamente extraño Porque el Atalanta No presiona Están esperando Como el error De los defensas Y ahorita le cae Este balón a Messi Obviamente Que creo que la falló No sé si la haya dejado Pasar Para que le cayera Messi Pero creo que la falló Y por suerte Messi Pues Messi siempre está ahí Siempre está cerrando la jugada Siempre está buscando Y te das cuenta Ahí se puede ver Obviamente Él la fabricó Y fue su golo Él fabricó toda Buscó el espacio Se la dio un poquito larga Para mí en lo personal Pero Ve nomás Creo que el otro la falla O creo que la deja pasar Creo que el otro La La deja La deja Como que ya sabe Que Messi está atrás de él Tres jugadores Ah si la deja pasar La deja pasar La deja pasar Sabe que Messi está atrás de él Y esta es una diagonal matona Así le digo yo Diagonal matona Hacia atrás Que bárbaro Que bárbaro Que te le puedo decir Chico Ese es Lionel Ese es Lionel Siento que en su etapa de retiro Y aún así No casi nada Sencillito Y carismático Lo metió nomás No se vuelve No se vuelve loco La toco Se mete Bien ahí Es tu mejor amigo Ahora estoy loca Esto ya está viendo este partido Camiseta de ese aficionado Era muy rosada Era más trucha Que la que traigo yo Me parece que ese rosado No es Allá está Mirá Haciendo nota No es una de seguridad No te pasa Ah no Si no Si Es una camiseta Tenía mucha tinta Esa Tenía mucha tinta Esa Esa Aguas Otro pase Vamos Se puede venir bien De Messi La dejó Ay Bien Pégale Ay Creo que se la hubiera dado a Messi Va entrando Le entregas el pastelito para atrás Y la remata Y sabe Messi sabe Le dijo como de que Ahí vengo Un perro Porque si le da el balón Un poquito para atrás Porque ya estaba muy complicada La media vuelta Que quería dar Messi viene entrando Le dice Tócame el pastelito Me tenía que haber dado el pastelito Pero a veces así es el fútbol En el momento Se te cierra la cabeza Y no hayan ni qué Me está gustando Me está gustando que Messi Está repartiendo el queso También Yo creí que iba a estar En México Se le suele decir A las personas Que no bajan Que solamente se quedan esperando Que le llegue un balón Le dicen pichonero No sé cómo se va a decir aquí Pero allá se le dice pichonero Estás de pichón Le dice O sea que no más Estás esperando que te llegue la pelota Para tirar a portería Entonces me está gustando Que él no está haciendo eso Está bajando más de media cancha Ahí está Y está intentando repartir también El queso para los compañeros Y eso es bueno Porque le genera un poco más de confianza A los compañeros A meter goles también Para que no sientan Que todo lo tiene que hacer él Obvio Que todos los goles Los tiene que fabricar él Que también los tiene que fabricar Goles para que el equipo gane Se equivocó vos que No Uy Si los metía Los metía Voy a hacer puros goles argentinos Ahí se hubiera metido Este armado ¿No? Argentina contra Argentina Argentina contra Argentina Le pegó bien Le pegó bien ¿Para qué? Le pegó bien Es verdad O sea si bien Si va a portería No llega el portero Ni en pedo Ni en pedo Porque fue rápido Pero también ahí fue el error de Busqued Es lo que te digo Siento como que están esperando Hasta adelante el error de Miami Para poder regenerar algo Y habrá visto que tuvieron Muchos errores antes Contra Cruz Azul Claro Vamos, 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 vamos Bien Messi Vamos 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 Buen pase Pégale Así Pégale así Así Gol Vamos Oh mami wey Le van a meter una zapatiza A la Atalanta Y siguen así Obviamente No es gol de Messi Esta vez de Taylor Pero Quien provoca toda la chamba Quien hizo todos los cambios Como siempre Lionel Messi Levantando la cabeza Lo que le hace falta mucho A los demás jugadores de Miami Porque realmente los goles que ha hecho Es por Sergio Busqued Porque levanta la cabeza Y sabe donde se ubica Leonel Aquí Leonel también Supone se ubicaban sus compañeros Y bueno Además que remate una joya No era sencillo El remate no era sencillo Ahí Messi vio Vea como levantó la cabeza Vio que estaba solo La recepción fue mala del chico Pero El pase de ahí también Sí, sí, sí Recepcionó mal Recepcionó muy mal el balón Mira ahí le quedó Ese pase se lo dejó de Hazte grande Hazte grande Muy buena La enganchó muy bien No entraba en otra parte No entraba en otra parte Que ahí Bueno 3-0 Fulminando el Inter Otra cara Otra cara el Inter O sea como un jugador Se puede cambiar todo el Todo el equipo Y eso lo digo porque me recuerda mucho Y siempre lo voy a repetir Cuando Ronaldinho jugó en México Que fue a Gallos Blancos de Querétaro Sería como un equipo Similitud Inter Miami Que también Pues ahí era de medio pelo Y terminó casi Lo llevó a la final No la ganó No la ganó Pero lo llevó a la final Por Por la motivación del jugador Y en ese tiempo Que Ronaldinho ya ni entrenaba Era de esos que Pura fiesta Y nomás iba y Y jugaba Creo que eso Escuché que nomás llegaba a jugar Y ya Bueno chicos Termina el medio tiempo Un 3-0 Obviamente Messi Haciendo lo que se le da A su regalada gana Como siempre Lleva dos goles Posiblemente sea su primer hack trick Nada chicos Increíble Bekan va a estar contentísimo Con la descontratación Y a ver que pasa En otros tiempos Si el Atalanta no aprieta Este partido Sinceramente Va a ser De El Gran Inter Miami Y bueno chicos Sigo pidiendo el apoyo Chicos Para que quiera Apoyar Ahí va a estar Y Mercado Pago Abajo Que quiera apoyarme Para comprar una silla Obviamente Yo sé que Muchos se quejan Porque dicen que hay mejores prioridades Chicos Todos los que me conocen Saben que como comencé yo Los que me conocen De un principio Saben que comencé En un banquito De plástico Con dolores de espalda O repilantes Que me pasaba Obviamente en México Yo tengo mi silla Obviamente ustedes la conocen La han visto Cosas que yo no me podía traer Y otras tantas Que tuve que vender Para poder costear el viaje Pero pues yo sé Que con su apoyo Siempre han sido muy amables Me dijeron que no me preocupara Por los hates No me voy a preocupar Por lo que digan ellos Hay más gente que me quiere Y nada chicos Quiero apoyar El mercado pago Va a estar abajo Ahí va a estar todos Mis datos Y de lo que quieran ganar Desde 100 Hasta lo que ustedes quieran Chicos Lo importante es El apoyo Y pronto van a ver Cuando la tengan con ustedes Yo mismo se la voy a mostrar Así Obviamente la van a ver aquí Vean chicos Nos vemos en el medio tiempo Bueno chicos Está nada de arrancar La segunda parte De este partillachiño Hermochiño Que obviamente vamos ganando Chicos Vamos ganando Ya saben Desde la cuna Desde la cuna Y nada Arrancó chicos Venga toda la suerte Para el gran Lionel Messi Vamos por el tercero Para irnos con un Hactri tranquilos Ah para el tercero Tercero de Messi El cuarto de Miami Obviamente Pero para irnos tranquilos Vamos a ver si Si no se ponen las pilas A la La planta Se va a su casa Para mí termina 5 a 1 5 a 1 Anda 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 bien alentada Anda 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 en modo argentina Anda en modo argentina Esperemos que sí Los que caigan El chiste es que la fiesta Continúe Siempre un partido Con muchos goles Da el saborcito Así que Nada chicos Venga Ya lo conozco Bien ahí Pégale Bien bien Va con todo Miami Empezó ya el primer tiro Del segundo tiempo Bien ahí Bien ahí Está bueno que se haya animado Igual Claro Que no sea Que sean otros jugadores Que dicen Pues el partido pasado Si no recuerdo Alguien le pegó así En el de Cruz Azul De esa área Y fue donde lo metió Bien esquinadito Así que Podría salir otra Otra joyita de esas Aguad Aguad Espérate Messi Espérate Messi Aunque no tiene tanta velocidad Pero puede hacer un pase ahí Al otro Al otro Ahí va Espérate Pégale bien Pégale ya Uy vamos No mames Dos goles Y una asistencia No No Uy pero que bien Le pegó el chico Le pegó Que buena No mames Que le está O sea Es de no creérsela Si te hubieran contado Que al entrar A llegar Messi A Miami Iba a cambiar un equipo Que no le ganaba Ni a su abuelita No te lo hubieras creído Wow Pero te fijas Como maneja la presión Messi Otro le hubiera tirado el balón Desde cuando la agarró Y lo vio correr Pero la llevó poquito Obviamente un error tremendo El de Atlanta Horrible Y pues Messi Messi O sea le dejaste Yo no sé Es que no sabes que hacer No sabes si llegarle No sabes si de este Y ahí le puso Pero le pegó muy bien Porque el ángulo No era bueno Era difícil El ángulo El ángulo de disparo Estaba muy complicado Estaba cerrado Pero lo dejó entrar muy bonito Lo dejó entrar muy bonito Estaba cerrado Muy bonito Que bueno Bien ahí Bien ahí Creo que ese fue el chico Que le metió el gol a Cruz Azul Si no me equivoco Creo que el mismo Que le pegó así cruzado Creo que ese chico fue Creo que se fue Estoy casi muy seguro Creo que sí Creo que sí Creo que sí Me recuerdo por los tatuajes Que tiene en el brazo Nos conocemos Si no salimos tatuadores Vamos con el mismo Ya O sea ya Ya deberíamos cortar la transmisión Pero pues si sigue la fiesta De goles le seguimos Solo eh Aguasé 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 Puede caer un Ahí un No hombre La defendió el mismo De su equipo Ay amigo Ay amigo ¿Para quién juegas tú? Yo queriendo darle un gol De De un De un De un De un Ojo que se viene Creo que Oye Nah Tira toda la noche Tíralo así Toda la noche Y no va a caer ninguno Ese señor tan guapo Ojitos Espero verme así Yo Oro su traje Me imagino que le han de dar ganas de jugar ¿No? De recordar Le pican los pies Sí claro De cuando decía Híjole Yo estuviera haciendo dupla con Messi Ahorita ahí Debería entrar ¿Y qué tiene? Por ahí puede ser que nuestro entrenamiento va y se mete Si ya te va a cascarear con Messi ahí un ratito Ahora entro yo y dice Ah La leyenda Bueno chicos Se nos va el Obviamente pues ya vas ganando 4 a 0 Ya el partido lo tienes hecho Un doblete Una asistencia Él ya cumplió su chamba Él ya ahorita se puede ir directo al bar Ni siquiera se queda a terminar el partido Se puede echar unas bien frías Tranquilamente ir a dormir Se le aplaude al grande Bien Bien Leo Bien Leo Como siempre Desde la cuna Desde la cuna Ni lo apuran ve Ni lo apuran Si fueran otros equipos ya estuvieran Sí mal Él puede salir Casi casi le pueden una alfombra roja para que pase Casi casi El arquero quiere saludarlo Ah El arquero así ¿Qué pasó? Se metió un loco y le quería disparar a Messi Ah No no es cierto Ya saben Siempre nos sobra un Un divertido que se quiere meter a los chingadasos Penal 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 Te dije que saliendo Messi cae el gol ¿verdad? Sí Ya empezó la defensa De la suya Bueno Tadero lo mete Ah sí Pues que ya era el último hombre No Mac Bale Acaba de entrar No mames No Mac Bale Jugaste dos minutos Amigo Ni sudaste Ah Pero como es el último hombre Y cuando te rompe jugada de gol Cuenta como tarjeta roja ahí O sea ya es el último mira ¿Para qué lo jadas hermano? Ah verdad Ahí lo vi O sea yo creo que ya lo dejas disparar ¿no? Porque al final pues ya Ya Y puede que lo falle Sí Claro Y ya vas ganando 4-0 ¿Para qué le regalas un penal y una tarjeta roja de equipo? Obviamente no creo que ya iba a haber cambios O sea no creo que ya quedan poquitos minutos Menos de seis Un gran Messi de vuelta Menos de seis Yo creo que haya un cambio relativo Ya se acabó el partido de hace rato Sí Pero ¿Quién sabe? El portero anda muy On fire Que puede que lo pare O sea puede que todavía Haga una de sus O sea vuelva grande ahí Bueno Vamos a hacer También es argentino el que va a disparar chicos Así que vale la pena también ver el El disparo Vamos a ver que traen Está nervioso ¿Jugó con la selección grande? Sí Va a tirar No 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 El portero Está en otro nivel No se acaba la jugada aún Pero no creo que vaya a haber muchos cambios Ahí está una vez más Chicos el portero anda en otro nivel Respeto Respeto al portero Que el disparo iba malísimo Te lo reconozco Va muy a la altura Muy en medio No llevaba nada de peligro De a la orilla Muy asquinado Estaba muy regalado Estaba muy regalado La cara Se mocia huevo A huevo Se te sube el ánimo muy cabrón Ese tipo de cosas Te sube la estamina bien cabrón ¿Qué les puedo decir chicos? Miami Leo Messi Efecto Solo diré eso Bueno chicos Dos minutos más Y termina el partidinho Ya no le veo nada yo Ya terminó hace 70 A los 70 yo creo que había terminado Pero bueno Seguimos viendo un poco Se acabó eso chicos Obviamente Me voy despidiendo El efecto Messi se vio Literalmente Dos goles Una asistencia ¿Qué se puede decir chicos? Esta es la Esta borracha no es mía También Se embriaga de felicidad O sea que nada chicos No queda más que decirle que Apoyen el canal Suscríbanse Denle mucho amor Sigan viendo Porque aquí vamos a tener Todos los partidos Queda como primero de grupo El Inter Miami Con este partido ganado Difícilmente No va a pasar A A la siguiente ronda A los octavos Así que Vamos a ver Contra quien se enfrenta A los octavos de final Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Y recuerden las palabras mágicas Chau chau Se les quiere un montonazo Adiós Chau chau